Capítulo 20 Definiciones Habla Rebeca. Quizás sería bueno ofrecer definiciones de algunos de los términos que más se usan en el ocultismo. La lista podría ser muy larga, pero hemos decidido limitarlos a los términos más comunes que probablemente los cristianos encuentren. Objetos familiares. Son objetos a los que los demonios se adhieren. Cualquier cosa que se use para adorar o servir a Satanás pertenece legalmente a los demonios. En otras palabras, los demonios tienen el derecho de adherirse a esos objetos o utilizarlos. Veamos dos pasajes que se refieren a esto. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 25 al 26 ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 19 al 20 Estos dos pasajes afirman que los ídolos representan demonios. El pasaje de Deuteronomio muestra claramente que todo lo que ha sido usado en el servicio de Satanás es abominación a Dios. Ni siquiera el oro y la plata que haya en ellos pueden ser usados. Hay que destruirlos. Dios tiene un propósito con cada mandamiento. No quería que los israelitas llevaran a sus hogares objetos contaminados de demonios por el efecto que les causarían. Dios les advirtió que ellos mismos serían anatema. ¿Por qué? Porque la poderosa influencia de los demonios los haría caer en adoración de demonios. La seriedad con la que Dios habla de los objetos usados en el servicio de Satanás la vemos repetidas veces en la Biblia. Lea la historia de Acán en el capítulo 7 de Josué. Dios ordenó a los israelitas que no tomaran botín de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó entera participaba en la adoración de Satanás y lo servía. Pero Acán tomó algunos objetos de Jericó. Dios le dijo a Josué, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué capítulo 7 versículo 11 Por culpa de Acán, el ejército de Israel fue derrotado en la siguiente batalla. Es una advertencia solemne para nosotros. Si no hemos limpiado nuestras casas y nuestra vida, seremos derrotados cada vez que tratemos de pelear contra Satanás. Los objetos familiares incluyen cualquier objeto que haya sido usado en la práctica de las artes ocultistas, cualquier disco, casete, cuadro o camiseta de rock and roll, cualquier material de los juegos de fantasía ocultista en los que las personas asumen roles, cualquier objeto de las religiones orientales como las estatuillas de dioses que la gente compra como recuerdo de sus viajes, cualquier rosario u objeto utilizado en la práctica del catolicismo, cualquier objeto utilizado en la práctica de la masonería, cualquier literatura o grabación ocultista o de religiones paganas, y otras cosas por el estilo. La lista es casi interminable. Tales materiales tienen que ser destruidos. Creo que los efesios nos dejaron un excelente ejemplo en el Nuevo Testamento. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesio, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata. Hechos capítulo 19 versículo 17 al 19. Hay también otro tipo de objeto familiar. Los siervos de Satanás pueden conjurar demonios y fijarlos a algún objeto que no sea ocultista y luego regalar el objeto a alguien. De esa manera están colocando demonios en la casa del que recibió el objeto sin que la persona sepa lo que ha sucedido. El propósito de estos demonios es ejercer una fuerte influencia demoníaca que produzca discordias conyugales, pleitos entre los miembros de la familia, enfermedades, depresión, dificultad de orar, dificultad de leer la Biblia y cosas por el estilo. Estos objetos normalmente no hay que destruirlos. Suele bastar con ungirlos con aceite y pedirle al Señor que los santifique y limpie. Esto concuerda con el principio que el Señor dio a Moisés en Éxodo capítulo 40 versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Proverbios capítulo 25 versículo 14 dice. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de vana liberalidad. Los cristianos deben estar alerta y ser precavidos en cuanto a aceptar regalos de personas que no conocen lo suficiente como para saber cómo andan en cuanto al Señor. Este es un asunto en el que tenemos que ser muy sensibles a la dirección del Señor. Espíritus familiares. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 11. Un espíritu familiar es un demonio con quien una bruja ha establecido íntima comunicación. Tales demonios son utilizados de muchas maneras. En nuestros tiempos, el espíritu familiar es usado principalmente para espiar y recoger información. Por ejemplo, el término familiar de bruja se suele usar en referencia a algún animal. En este caso, el demonio es colocado dentro del animal y la bruja puede entonces, comunicándose con ese demonio, controlar al animal y ver y oír todo lo que el animal ve y oye. La bruja puede también proyectarse astralmente a un animal y controlar al animal para provecho suyo. Los ocultistas a veces establecen una relación íntima con un animal o ave para usarlo de esa manera. Tradicionalmente se dice que las brujas utilizan gatos negros. Es una mentira que los siervos de Satanás propagan para confundir a la gente. Las brujas pueden valerse de los gatos y frecuentemente lo hacen, pero prefieren los gatos bien blancos porque el blanco es símbolo de pureza. En mi propia oficina ocurrió hace poco un incidente con un espíritu familiar. Me encantan los animales. Tengo un par de gatos a los que les encanta subirse al auto y todos los días llevo a uno de los dos o a los dos a la oficina. Normalmente los mantenemos encerrados en un lugar donde no tienen contacto con los pacientes. Aquella noche uno de mis últimos pacientes era un brujo de la localidad bastante poderoso. No creo que en aquel momento él se imaginara que yo conocía su verdadera identidad. De alguna manera, Josué, mi gato, se escapó y entró en el cuarto donde el paciente estaba. Lo agarré antes de que el paciente pudiera tocarlo y dije, «Perdone, se me escapó Josué. Espero que no le molesten los gatos. No, al contrario, nosotros tenemos un gato que queremos mucho». Mientras sacaba a Josué de la oficina, el Señor me reveló que ya era tarde. El paciente había logrado introducir en él un espíritu familiar demoníaco. Le bastó un segundo. Cuando todos los pacientes se fueron, me senté en mi despacho a conversar con dos amigas. El cambio en Josué era notable. Normalmente es un gato sumamente tranquilo, pero mientras conversábamos iba constantemente de un lado al otro mirando al que hablara. Expliqué a mis amigas lo que había sucedido. El paciente estaba utilizando los ojos y oídos del gato para monitorizar todo lo que sucedía. Tomé a Josué y mirándolo directamente a los ojos, que ahora le brillaban, dije, «Escúchame bien, Jimmy», el nombre de mi paciente. Tu amo Satanás es un mentiroso. Él no es más fuerte que Jesús. Jesucristo es Dios y murió por ti en la cruz, y por mí también. Es a Jesucristo a quien deberías estar sirviendo, no a Satanás. Y ahora te voy a demostrar que lo que te digo es verdad. Vamos a echar fuera de este animal a tu espíritu familiar con el poder de Jesucristo. Si Satanás es tan fuerte como dice, entonces no podremos hacerlo. Entonces tomé aceite y ungí a Josué y nos unimos en oración para pedirle al Señor Jesucristo que echara fuera al demonio. De nuevo el cambio fue instantáneo. El brillo de sus ojos desapareció, dejó de forcejear, y con un gran suspiro se echó a dormir. Si usted tiene mascotas, esté alerta a la posibilidad de que tengan espíritus familiares, pero no deje de hablar del Evangelio antes de echar fuera al demonio o pedir al Señor que quite el espíritu humano. Usualmente uno no sabe si se trata solo de un espíritu humano o de un demonio, y uno quiere que el satanista escuche el Evangelio. Todos los días oramos que el Señor escude a nuestros animales. Los animales son fáciles de limpiar porque no pecan, y Satanás no tiene derechos sobre ellos como con los humanos. Sin embargo, están afectados por la maldición del pecado. La Biblia lo dice claramente. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos capítulo 8, versículo 22. Al final, la creación entera, incluso los animales, serán renovados cuando Jesucristo quite la maldición del pecado. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. En los tiempos bíblicos, el término espíritu familiar parece referirse más a una simple bruja que consulta a un demonio. Un caso muy interesante lo hallamos en 1 Samuel capítulo 28. Saúl estaba al final de su carrera. Se había revelado tanto contra Dios que decidió consultar a una mujer con espíritu familiar, como dicen las versiones en inglés. Para averiguar cómo terminaría la batalla del siguiente día, lo interesante de esta historia es que Saúl le pidiera a la mujer que se valiera de sus demonios para llamar al espíritu muerto del profeta Samuel. Es obvio que la mujer no vaciló en hacerlo, pensando que el demonio se presentaría disfrazado de Samuel. Pero Dios envió al mismo Samuel. El versículo 12 del capítulo 28 nos dice que cuando la mujer vio al verdadero Samuel en vez de al demonio, protestó horrorizada. Muchas sesiones que celebran para hablar con los muertos son puras mentiras. Los brujos no hablan con los muertos. Este pasaje nos muestra que hablan con demonios que se disfrazan de la persona muerta. Satanás puede matar físicamente a los humanos, pero no puede controlar sus espíritus ni sus almas después de muertos. Jesús dijo, Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas capítulo 12 versículo 4 al 5. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 9 versículo 10. Nuestro Señor nos dice claramente que no temamos la muerte física que Satanás puede causar, sino que temamos a Dios, que puede arrojar el alma y el espíritu al infierno después de la muerte. Creo que estos pasajes y otros nos muestran claramente que Satanás y los demonios no tienen ningún control sobre el alma y el espíritu del que muere. Un pasaje que es muy pertinente lo hallamos en Apocalipsis. Jesús dijo que es, El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Hechizos, conjuros, embrujos y maldiciones. Todos estos logran el mismo propósito, llamar a un demonio o demonios para que hagan algo. Frecuentemente los conjuros se hacen en forma poética, son numerosísimos y han ido pasando de generación en generación. Suelen decirse en voz alta. Recuerde que los demonios no pueden leer la mente humana. Pero a menudo los pronuncia el espíritu del brujo en el mundo espiritual y no son audibles para el oído físico. La frase, lanzar un hechizo, embrujo o maldición sobre alguien, se refiere al acto de llamar a un demonio y luego enviarlo a ejercer determinada influencia o causar cierto daño a otra persona. Todos los hechizos, conjuros y maldiciones son ejecutados por demonios, aún los que llaman buenos, como los que estimulan el amor en una persona. Otro término que se usa en algunos países es embrujado y se refiere a la persona que está bajo la influencia o control de los demonios que una bruja ha enviado. Las brujas más poderosas no tienen que usar conjuros largos y elaborados. Simplemente se comunican directamente con el demonio en el mundo espiritual o a través de su espíritu guía. Un espíritu guía es por lo general un demonio poderoso que una bruja o brujo ha llamado para que entre en ella o él. Lo ha llamado para que le dé todo tipo de habilidades y poderes de lo oculto y mejor comunicación con otros demonios. Man-Chan era el espíritu guía de Elaine. Man-Chan manejaba su vida y le dio las capacidades que han sido descritas en este libro. Fetiches, talismanes y amuletos Estos tres términos se refieren a lo mismo. Se refieren a objetos, la mayoría de los cuales se llevan puestos o se cuelgan sobre el dintel de la puerta de una casa que se dicen protegen y le dan suerte al dueño. Los talismanes se usan más con el propósito de obtener buena suerte. Frecuentemente se fabrican amuletos y fetiches para proteger a una persona de determinado enemigo, como por ejemplo otra bruja. En estos casos se suele incorporar al amuleto o fetiche algo del enemigo, por lo general cabello. Estos varían enormemente en composición, pero el poder proviene de lo mismo, los demonios. El Señor no tiene objetos de este tipo. El poder del cristiano le llega sólo a través de nuestro Señor Jesucristo y su perfecta obra en la cruz. Cualquier cristiano que acepte o utilice tales cosas está usando demonios directamente. Es sorprendente que muchos cristianos tomen un crucifijo y aún una Biblia como protección a manera de amuleto o fetiche. Esto contradice completamente la palabra de Dios. Marcas Las marcas reciben diferentes nombres en diferentes partes del mundo. Una marca es en esencia un objeto que identifica. Cuando un brujo desea lanzar un demonio contra otra persona, el demonio no sabe automáticamente cuál es esa persona. La manera más rápida y efectiva es presentarle al demonio algún objeto identificativo o marca, como un pelo, un recorte de uña, etc. A veces se usan prendas de vestir, pero no son tan efectivas como algo del cuerpo físico de la persona. Estas marcas sirven para identificar a la persona de la misma forma que lo hacen las huellas digitales. En numerosas ocasiones hemos tenido problemas cuando los satanistas han tratado de matar con brujería a nuestros animales. En esas ocasiones hemos notado que les han arrancado un solo lado del bigote del gato o del perro. Hemos perdido algunos animales que los demonios han afligido con enfermedades, pero seguimos alerta a esta posibilidad y oramos por ellos, y los ungimos con aceite pidiéndole al señor un escudo especial para ellos. Los bigotes que arrancaron a nuestros animales fueron las marcas u objetos que los brujos entregan a los demonios para que identifiquen a nuestros animales. Piedras mágicas Por lo general son un tipo de onise, pero pueden estar hechas de cualquier tipo de cristal o gema. El propósito de la piedra mágica es la comunicación. Suelen llevarse como joyas. Se hacen conjuros sobre estas piedras, además de frotarlas de diferentes maneras para llamar al demonio o demonios que hacen falta para comunicarse con otra persona. A veces el demonio hace que la piedra brille para indicar su presencia. Fuerzas y poderes La magia blanca está llena de referencias a fuerzas y poderes. Como ejemplo, véase la siguiente cita de un libro de magia blanca titulado Ritual White Magic Tape Instruction Book, Manual de Instrucciones para los Rituales de la Magia Blanca, por Dick Stiffens. La magia blanca actúa de acuerdo con las leyes naturales y aprovecha y emplea esas fuerzas. Es un medio de hacer de nosotros personas más sabias y mejores y es una extensión de nuestra conciencia. El fin de la magia es que el practicante cree su propia realidad y usted está a punto de entrar por la puerta de este increíble poder que puede ayudarlo a lograr exactamente eso. La misma cosa es descrita de muchas otras formas, pero a la postre toda magia blanca tiende a unir a la persona con las fuerzas del universo. Claro, lo que esos autores omiten siempre decir es el hecho que estos llamados poderes y fuerzas son demonios y la extensión de nuestra conciencia o estado mental alterado no es más que el establecimiento de comunicaciones con el mundo espiritual. Para el lector incauto todo suena bueno e inofensivo, pero mucho cuidado, es brujería y la brujería es abominación ante Dios.